Pues se le desea lo mejor, todo el mundo tenemos derecho a oportunidades en la política, sí, sí, nos desistimos de ello. ¿Es parte del negociario? No, no necesariamente, pero yo creo que cuando se platica y se hacen acuerdos positivos para la transformación del país y de Mazatlán en particular, yo creo que vale la pena. ¿Sí fue negociado? No, no fue negociado. ¿O hiciste la asfixión, manita y coche, alcalde? Para nada, para nada, no, porque yo tenía invitación de muchos partidos. ¿Esto le va el ánimo para seguir adelante del químico en sus aspiraciones para el próximo 6 de junio? Sí, 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 me interesa buscar la reelección a la presidencia municipal de Mazatlán. ¿Y confía que usted va a ser el favorecido alcalde? Pues tengo confianza, igual que todos los compañeros.